Algo se está moviendo ahí, acérquese más. ¿Es él? ¿El Señor de los Cielos está aquí? Vamos a necesitar apoyo aéreo inmediato para un operativo. La DEA acurrala a los Casillas. Puede ser la DEA, la policía, puede ser todo el mundo. Y Aurelio a punto. Te dije que no te quería cerca de mi hijo. Y yo te dije que ibas a tener que matarme. ¡Sarre! ¡Dispara, Aurelio! El Señor de los Cielos. Esta noche a las 8 por Telecomunio. Tu canal siempre. ¡Gracias!